Buenos días para todos, estamos aquí con Gabriel Arjona, asesor del viceministro para la creatividad y la economía naranja. Estábamos hoy aquí reunidos en el Teatro Colón para el anuncio del decreto 2106 de 2019 que simplifica los trámites para la celebración de eventos de las artes escénicas en Bogotá. Gabriel, muchas gracias. ¿Se elimina el SUGA? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estamos muy felices hoy por las dos noticias que estamos dando. El primero, yo empezaría con esa, es que tenemos el año más alto de recaudo de la Ley de Espectáculos Públicos de Artes Escénicas con más de 27 mil millones a noviembre, todavía falta el dato de diciembre. Y el año anterior, para que tengan una referencia que había sido el 2017, habían sido 21 mil 700 millones, luego es un crecimiento del 27% y eso muestra el dinamismo que están teniendo las artes escénicas en el país. Y en segundo lugar, les queremos mostrar un gran logro regulatorio asociado también a la política de fortalecimiento de las artes escénicas y de la economía naranja y es que era un clamor de décadas y es que los escenarios dedicados a las artes escénicas pudieran tener el mismo tratamiento que hoy tienen otros espacios culturales como una biblioteca u otros establecimientos de comercio como un restaurante o un bar. Y es que no piden permiso cada vez que abren sus puertas o cada vez que hacen una función o una temporada de algo. Entonces, hoy logramos eso gracias a las facultades extraordinarias del presidente para simplificar trámites, como se decía anteriormente al decreto 2106. Entonces, todos esos espacios culturales dedicados a las artes escénicas no van a tener que pedir permiso para cada función o temporada, simplemente van a cumplir unos requisitos de seguridad que ya los venían cumpliendo. Entonces, no van a tener que acreditar eso vez a vez, semana a semana. Por lo tanto, va a disminuir costos de transacción, va a mitigar los riesgos de corrupción, va a fomentar la transparencia, va a facilitar cosas que hoy le pasan al sector artístico. Y es que si estoy por fuera de los tiempos, no puedo alquilar ya mi espacio porque no alcanzo a tramitar un evento o si me salió por una alianza internacional un evento en este momento, tampoco lo puedo hacer porque ya no puedo tramitar el permiso o todas las dificultades que ustedes muy bien conocen. En segundo lugar, se facilita aún más el préstamo de parques, estadios y escenarios deportivos, que antes solo se podía hacer uno al mes con una duración específica. Ahora ya no decimos cuánto se pueden hacer, sino que cada entidad territorial definirá eso, teniendo en cuenta la programación del escenario, obviamente sin afectar, en el caso de los deportivos, su programación deportiva. Y finalmente, para consolidar aún más la simplificación de trámites, hicimos obligatoria la integración del SUGA, en el caso de Bogotá, o de todas las ventanillas únicas de capitales de departamento, con el PULEP. Entonces, redondeando todo esto y para responder la pregunta, el SUGA no se acaba, el SUGA sigue funcionando para autorizar eventos en escenarios que no sean espacios culturales, como un parque, un estadio, un escenario deportivo, para eso sí tengo que pedir permiso vez a vez. Pero para los espacios culturales no debo hacer ese trámite, digamos, individualizado. Entonces, es una muy buena noticia por donde uno la mire para fortalecer el sector. ¿Estos espacios culturales tienen que estar acreditados como tales? ¿Y quién hace esa acreditación? Sí, esa es una muy buena pregunta. La ley acabó de salir. Obviamente hay que reglamentar algunos aspectos. Lo que nosotros tenemos previsto como Ministerio de Cultura es que quien acredite que esos espacios se dedican a las artes escénicas sean las secretarías de Cultura o quienes hagan sus veces, que son las que más conocen el sector, que son además las que para contribución para fiscal han determinado la programación permanente a efectos de entregar los recursos de la ley de espectáculo, luego ya lo saben hacer. Entonces, la idea es que ellos mismos lo hagan y al reconocer eso, pues tengan todos los beneficios de la ley. Muchos de los pormenores de cómo aplica, porque además es un cambio sustancial, es un cambio de décadas, pues los vamos a afinar en un decreto reglamentario que esperamos tener listo en el primer semestre del otro año. Y para terminar, el aspecto de la ley que a mí más me gusta y es el del beneficio tributario para gente que invierta o done dinero para proyectos de la economía naranja y proyectos creativos, que es una deducción del 165%. Ese es un beneficio muy poderoso que tal vez no lo conoce todo el sector y es que logramos incluir en el plan de desarrollo, en la ley del plan, la ley 1955 de 2019, el artículo 180, el beneficio más alto que hasta antes sólo lo tenía el cine, para las producciones de cine nacional, y ahora lo extendimos a toda la economía creativa a través de una convocatoria que vamos a realizar desde el Ministerio de Cultura o desde una entidad sin ánimo de lucro adscrita que estamos constituyendo para el efecto. Y en el caso de espectáculos públicos de artes escénicas, el beneficio del 100% para quien invierta en proyectos de infraestructura de artes escénicas ahora se amplió al 165%. O sea, ese artículo, digamos que antes tenía la ley de espectáculos, ahora se lleva al 165% y eso esperamos que también contribuya a que haya mucha más inversión privada en los escenarios de las artes escénicas aunado a los recursos de la ley de espectáculos, a los propios, a los presupuestales de cada entidad territorial. Entonces vamos a crear un ecosistema de fuentes de financiación importante para que tengamos más y mejores espacios para la cultura. Ese no está disponible todavía, ¿verdad? No, ese lo estamos reglamentando, pero ese decreto se lleva mucho más avanzado, no lo estamos iniciando como en el caso del de simplificación. Ya estuvo colgado dos veces para comentarios de la ciudadanía y esperamos expedirlo cerrando este año o abriendo enero porque ya faltan las firmas, las últimas revisiones de Hacienda, se radica en presidencia y con eso ya se monta, digamos, la primera convocatoria que va a ser el otro año, no sé en qué mes, pero el otro año vamos a tener la primera convocatoria no solo partes escénicas, escenarios, sino para toda la economía creativa. Entonces un gran reto que vamos a tener como Ministerio de Cultura es aprobar un cupo fiscal muy alto de inversión que pueda beneficiar a todos los sectores de la economía creativa y entre ellos, por supuesto, al de las artes escénicas que tiene un beneficio especial para sus escenarios. Fantástico. ¿Hay algo más que quieras decir? No, eso digamos que estén muy pendientes y que nos ayuden a que estas políticas se implementen de la mejor manera y que las sigamos haciendo conjuntamente como ha venido desarrollándose hasta el momento. Gabriel, muchas gracias. Con mucho gusto.